Con el permiso de la Honorable Asamblea. Como es de su conocimiento, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó el artículo 27 constitucional. El día 26 de febrero de 1992 se publicó la Ley Agraria regulando el procedimiento mediante el cual se pueden desincorporar del régimen ejidal las parcelas otorgándoseles a los campesinos el dominio pleno asumiendo el régimen de propiedad privada. En consecuencia, el debate ideológico y jurídico sobre esta posibilidad de adquirir el dominio pleno se dio en su momento y en su oportunidad. Desde el año de 1992 ya se puede adquirir por los ejidatarios ese dominio pleno como un derecho universal de ellos. Por lo tanto, no es el momento ni el lugar para reiniciar una discusión ya superada. Por otra parte, es obligación de los diputados elaborar leyes y decretos con reformas claras y precisas, así como actualizar el marco jurídico vigente. Y el artículo 82, que hoy con una adición se dictamina, es precisamente una norma jurídica vigente en donde se hace necesario ante una realidad social, en donde cientos de campesinos adquieren el dominio pleno de sus parcelas, hacer las precisiones necesarias, porque, como ya se dijo aquí, esta práctica, esta facultad de adquirir el dominio pleno se viene haciendo día con día. Pero la duda que existe en el foro jurídico es, ¿cómo se adquiere esa propiedad? Es a título gratuito, es a título oneroso, y precisamente las reformas del 92 no lo precisaron. Y ese es el sentido y ese es el mérito de esta iniciativa. Hacer la precisión, hacer el detalle, porque como legisladores tenemos esa obligación de actualizar el marco jurídico vigente. Es decir, no estamos pugnando por nuevos derechos o nuevas figuras, estamos precisando las ya existentes. Esta precisión resuelve problemas en la práctica cotidiana que benefician a los adquirentes de esas parcelas, tanto en materia tributaria, para ver cómo se va a pagar o no se va a pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto municipal de traslación de dominio, que se genera obviamente en el municipio donde está ubicada esa parcela, en los trámites catastrales, en los trámites registrales, y por supuesto también en el tema de la sociedad conyugal, que anteriormente quedó aquí en esta tribuna, debidamente explicada por uno de los oradores que me antecedió en el uso de la palabra. Por todo esto, compañeros legisladores, yo les pido de manera respetuosa su voto a favor de este dictamen, porque viene a resolver un problema de interpretación, señalando con claridad que el dominio pleno se adquiere a título gratuito en estos temas que estamos hablando. ¿Y dónde tenía que precisarse? Precisamente en la ley agraria en vigor, en el artículo 82, porque es esta ley la que genera una nueva forma de adquirir la propiedad, porque esta propiedad privada no se está adquiriendo por herencia, no se está adquiriendo por prescripción, no se adquiere por donación, sino que se adquiere por disposición expresa de la ley, tanto en la Constitución como en su ley reglamentaria, la ley agraria. Entonces hay que señalarlo en esta forma nueva de darle origen a la propiedad privada, que esta propiedad se adquiere, el dominio pleno se adquiere a título gratuito. Es cuanto, señor presidente.